¿Qué pasa, bandarras? Aquí ando fundiéndome vuestras aportaciones del crowdfunding. No os preocupéis, que tras esta juerga me pongo con vuestras recompensas. Estos cabrones ya empiezan a moverse, así que antes de Navidad lo tendréis en casa. Un brindis por vosotros a la One Chumpain que la vende en Tintón. ¡Muchas truncias! ¡Muchas truncias!